El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Viernes 29 de Octubre Salmo 147 Bendigamos al Señor nuestro Dios Bendigamos al Señor nuestro Dios Glorifica al Señor Jerusalén, ríndele honores Israel Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa Bendigamos al Señor nuestro Dios Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente Bendigamos al Señor nuestro Dios Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos Bendigamos al Señor nuestro Dios